La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Con los auspicios de huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¡Hola! ¿Che, y Parry? ¿No viene hoy? Se fue. ¿A dónde? Lejos. ¡Ah, en serio! Ah, yo escuché unos rumores medio raros que el Parry no iba a matar. ¡Hola! ¿Parry? ¿Sí? ¿Parry? ¿Qué? ¿Empezó el programa? Espérenme, estoy en el baño. Ah, yo pensé que le echaron. ¡Ya voy! ¡Pero ya empezó, apurate! ¡Dígale, dígale! Ya, ya, ahí voy. Voy a tomar el ascensor. ¿Estás en la casa de la nave? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Este baño es automático? ¿Funciona solo? ¿O será el fantasma? ¿Sabía que hay fantasma en el estudio? ¿En serio? ¡Claro! Tiene la cadena del baño. ¿Qué le pasa? ¡Parrry! ¡Estoy destruido! ¿Por qué? ¡Mi vida ha terminado para siempre! Ven acá para apoyarme en tu hombro. ¡Me he enamorado! ¿En serio? ¡Sí! Pero es un amor imposible. ¿Por qué? Porque me enamoré de una pata de chancho. No se hace chorizo de pata de chancho, ¿verdad? Que yo sepa, todavía no hay, pero puede ser. Yo sabía que no éramos el uno para el otro. Pero era tan simpática la pata. Estaba partida en dos. Bueno. ¿Has visto cómo es la pata del chancho usted? ¿Cómo qué? ¿Has visto cómo es la pata del chancho? ¿Cómo? Pensé que le voy a mostrar un segundo. Vale, a ver. Cuántese. Así es. Así. Tiene dos cositas adelante. Era tan simpática. Pero yo sabía que no éramos el uno para el otro. Así que no importa. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué? ¿Empezó el programa? ¿En serio, pico? Te dije tres veces. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Ya vinieron? ¿Qué cocinamos hoy? Unos ñoquis de zapallo. De zapallo. Ah, pues me sonó zapato. Zapallo. Zapallo. No me... ¿Cómo quedan ricos? Súper ricos. Súper ricos. Sí, porque el zapallo le da un tono diferente a la masa. Sí, y un sabor muy, muy... Que lo hace distinto. Ah, qué espectacular. Qué bien. Con mucha salsa. Qué espectacular. Qué espectacular. Una salsa que después les voy a mostrar. ¿Ah, sí? ¿Una tipo pomarola? No. ¿No? Ah, bueno. Perfecto. Bueno, ¿y vos cómo estás pequeño? ¿Aún vives? ¿Y el juego, parrecito, te agiste? ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué? ¿Correcto de millón? Al buen tiempo, mala cara. Bueno, perfecto. Ahí está el juego. ¿Qué tenemos hoy? ¿Se ve algo? Un tigre. ¿Un tigre? ¿No es un tigre? Le voy a contar que este animalito pertenece a la especie de los tolipeutes matacus. ¿Qué? Politeu... Polite... No, polipeutes matacus. ¿Usted sabe pronunciar eso? ¿Cómo? Matacus. Matacus. Actualmente es la mascota del mundial. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un corte, pero acá me marcan, ¿viste? Y después me sigues contando. Sí. Y me importa tres pepinos que me manden a corte y yo sigo hablando igual. Bueno. Bueno. Entonces, es él la mascota del mundial. ¿Me entendió? Sí. Muy bien. Y es un animalito en extinción. Anda, corte nomás, che. No te preocupes. Yo sigo conversando. Bueno. Entonces, Polibar... ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! Los patacos tienen una alimentación muy especial de insectos, gusanitos, arañas, viven en lugares un tanto boscosos, están en peligro, pero hay gente más ordinaria, se ven que han dormido y no dicen, ¡Ey! Estoy hablando, hace rato que les estoy hablando, ¿qué animal es? No saben ni tiempo y no puñaron nada, ¡qué barbaridad! ¿Qué pasó? ¡Sanchi vos que sos animal también vení acá! Hola Chachi. ¿En serio? Yo casi me oí porque... ¡Hola! Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Besitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya llegué con la alegría del hogar los productos Ochi, señora, señor. ¿Están preparados para verlos? Bueno, el señor director nos muestra ahora el VTR. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. ¿Puedo hacerles una pregunta? Sí. ¿A ustedes les gustan las mascotas? Sí. ¿Tiene mascota? Sí, yo sí. ¿Qué tiene? Tengo un perrito. ¿Cómo se llama? Homero. ¿Lo cuida mucho? Sí. ¿Qué cuidados especiales le da a su mascota? ¿Qué puede ser? Agua. Claro. Alimentar, el alimento. Bueno, la alimentación de nuestras mascotas es muy especial. Existen animales... ¿Vale? ¿Dónde está ese? Bueno, existen alimentos preparados, balanceados, que contienen todas las vitaminas, todo lo que un animalito necesita para estar con muy buena salud. Sí. Es un alimento ideal. No le demos las sobras. Fija usted que normalmente la gente le da con la sobra lo que le queda de la comida, los restos, a veces comida vinagre, hasta descompuesta, grasa, pedazos de grasa, no. Si queremos saner los animales porque tenemos en la casa y nos produce gran alegría, cuidémoslos, amémoslos y también alimentémoslos correctamente. Que nunca falte un tarrito con agua limpia. A veces el agua está dos, tres días, botémosla, cambiémosla. Cuidemos a nuestras mascotas porque ellas nos alegran la vida. Ese es mi consejo del día de hoy. ¿Qué? ¿Quién habló? A ver. ¿Quién es? ¿El árabe? Sí, árabe, vos tenés mascota. Bueno, ahora sé que están locos. Vos serás loco. Mira, mira. Cuidado, yo tengo que ir para allá. Me voy a ir al tercer piso y lo voy a cachetar. A ver. Este es loco del quinto piso. Árabe, ¿tenés mascota? A ver. ¿Qué mascota tenés? ¡Mirá, pues! ¡Decime! ¿Qué mascota tenés? ¡Ay, pobrecita! Un perro. No tiene perro. Bueno, ya. ¿Quién es perro? ¡Parrie! Voy a traer mi Michi un día de estos. ¿Un Michi? Yo tengo un Michi. Se llama Lucifer. ¿En serio? ¡Che! ¿Quién es? Muchos invitados. Mira, estamos llenos de animales. Digo, ¿qué? Vino Jerónimo. La rana. ¡Parrie! Contame lo del fuego. Bueno, este animalito está en extinción. Por eso lo pusieron en la mascota del Mundial, porque tanto en Paraguay como en Brasil habita y se está tratando de proteger. ¿Eh? ¡Ah! La mascota del Mundial. ¡Ah! Porque la gente tonta sale a cazarlo. Sí, sin saber. Y los mata. Y matan a la madre y dejan a las crías huérfanas. Así mismo. Y las pobres crías se mueren de hambre porque no tienen su madre. Entonces, el hombre es muy malo, mire, con los animales. No sé si eso no se hace, señores. Si yo lo veo a usted con una cara de vida tratando a matar a uno de estos dichitos, mire, le voy a cachetear bien cacheteado. ¿Entendido? Así, paz, 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 paz. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya lo estamos. Sí. Música. 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 El país se vino. Sí. El nene se paró en medio de la calle y paró al colectivo. Y le digo, señor, el señor le miró, y señor, ¿cuánto vale el colectivo? Y el señor le dijo, dos mil doscientos. Ah, bueno, se lo compro, bájense todos. Y el otro, el que paró el colectivo, dice, señor, ¿hasta dónde llega el colectivo? Hasta el paragolpes. ¿Qué pasó? ¿Quién fue ese? Tanta gente que viene al programa. Últimamente estamos rodeados de... ¡Estamos ocupados! Bueno, voy a explicar mi receta, ¿sí? Bueno. Mi receta. Los ñoques de zapallo. Tengo acá un zapallo que lo herví y lo hice puré, ¿sí? Nada más que eso. Entonces voy a poner acá en este bowl mi puré de zapallo. ¿Usted sabe hacer sopa y pillas? ¿Qué? Sopa y pillas. ¿Qué es eso? Es una comida que yo sé hacer. ¿En serio? Que se hace con zapallo y harina y manteca de cerdo. Vamos a hacer un cambio en ese puesto en el próximo programa. ¿Qué te parece? Yo tendría que cocinar en este programa, fíjese. ¿Vos? Yo sé por qué no me dejas cocinar a mí, señor, señor. Yo cocino muy bien. Acá tengo harina. Voy a llamar a la señora C y le voy a decir algunas verdades. ¿Sobre qué? Sobre lo que hacemos acá en la cocina. ¿Qué le va a decir? Ella no me toma en cuenta a mí. No toma en cuenta mi conocimiento culinario. Y le digo que le haga cocinar, pero no tengo ningún problema. Ah, bueno. Hacemos así. Y al señor K también voy a aprovechar y llamarlo para cantarle cuatro verdades. ¿Cuatro? ¿Cuáles son las cuatro? No, esos son secretos. Ah, son secretos. Uno que no me gusta la animadora del programa, primero. Huevo a yemita también le vamos a agregar a esto. No escucho, no escucho. ¿La qué del programa? No me gusta la animadora del programa. ¿Por mí? ¿Por mí decís? No, no sé. Si a usted le queda la chaqueta, la chaqueta se la pone. Me cae mal, me cae gorda la productora. ¿Gorda? Pero le queda poco. De aquí a unos meses más, chao. Estaba para estar flaca otra vez. Mirá, le puse... El enano de la cámara que me mueve de un lado para otro me tiende. Qué tan podrido, mirá. Y el gordo del sonido. Que lo odio. Se va a vengar, ¿eh? Bueno. ¡Asesinos! Explica otra vez. Puré de zapallo, sal, la costada. ¿Quién cree que soy el juez? ¡Para! Harina, huevo y queso rallado. He sufrido un atentado. ¡Aaah! ¡I hate you! ¿Qué en inglés significa? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¡Que I hate you! ¿Cómo dijiste? ¡I hate you! ¡Que te odio! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, esto vamos a ir mezclando, ¿sí? Se va a formar hasta que se forme una masa. Le vamos a ir agregando la harina que nos pide la masa, obviamente. Y se va a quedar una masa como esta que ya hice antes. Bien lisita, bien preparada. Ya ludió también. Ya ludió. Liudó. Liudó. O sea, creció. No hace falta que leude, pero un poquito sí. O sea, más o menos. A ver. ¿Cómo se dice? ¿Leudear o leudó? Leudó. Leudó. A ver, vamos a ir sacando entonces la masa de... Está leudada. Ahí, ahí, ahí. Y ahora voy a ir haciendo bastoncitos y voy a ir cortando. Bueno. Y voy a hacer con la ñoquera que tengo acá, les muestro. Esto es para hacer ñoquis, ¿sí? Y voy a ir pasando y voy a ir hirviendo con agua, con sal, ¿sí? Puedes continuar con el juego. Bueno, les cuento que este animalito generalmente tiene una sola cría. Nace dentro de noviembre y enero en el Chaco paraguayo con los ojos cerraditos. Aunque pueden caminar y enroscarse. La madre transporta a la cría tomándola suavemente con la boca de uno de los bordes del caparazón o de un brazo. Y se sabe que pueden vivir hasta 11 años. Y son tan lindos, ¿verdad? Ah, ese ve casi todo. Como nuestro Coti. Sos lindo vos, Coti. ¡Qué hermoso es! Sí. Si no fuera feo, sería tan lindo. Ya, ya, ya. Ya empezás a ser malo, ¿viste cómo sos? Malo. Bueno, entonces vamos a ir cortando. Diego, ¿qué va a acompañar el horno aquí? Una salsa que voy a derretir manteca con orégano nada más, ¿sí? ¡Nada más! Nada más. Pueden hacer la salsa que quieran, salsa romarola, salsa la que quieran. Yo quiero que un día me haga esa salsa verde para fideos que se hace con nueces. ¿Cómo se llama? ¿El pesto? Pesto. Pesto, lo voy a hacer. Bueno, yo me voy a quedar acá haciendo los ñoques, vamos a un corte y ya regresamos. Ya. A mí me gusta el pesto. ¿Te gusta? Sí. Pero es una delicia eso, ¿viste? Esa combinación del día de zapallo que es espectacular. Estamos ya de vuelta. Voy a tirar acá unos cuantos en el agua hirviendo. Eso cuando flotan ya están, ¿verdad? Ya están, sí. Más o menos unos ocho minutos. Como una pasta normal. Acá tengo manteca derretida, le puse un poquito de orégano. Pueden hacer la salsa que quieran para acompañar esto, ¿sí? Esto lo voy a agregar a los ñoques que tengo acá. Voy a leer la receta, ¿sí? Para los ñoques de zapallo. Los ingredientes son un kilo de puré de zapallo, o sea de zapallo, 300 gramos de harina, un huevo de yemita, queso rallado cantidad necesaria, manteca cantidad necesaria, hierbas frescas a gusto, sal a gusto y nuez moscada a gusto. Hoy vino a gusto. Hoy vino a gusto con todo. ¿Qué hora es juego, Parry? Bueno, ¿cuál era el famoso animal del juego de hoy? Ahí está en pantalla, damas y caballeros. Que es el famoso Tatu Bolita. Que es un armadillo de la familia de los Dacipodidae. Del género Tolipeutes. ¡Qué lindo! ¿Quién le habrá inventado estos nombres a estos animales? Alguien que estaba como aburrido, ¿no? Bueno, este es el famoso animal. Está en extinción, así que si usted me caza un armadillo, yo le cacheteo, ¿entiendes? Dejenlos vivir en paz a los animales y dejen de andar cazando animales. Porque pobrecito que yo te vea cazando animales porque mía, vas a saber que soy yo. Está bien, de último está bien cazar animales, pero saber si son viejos, cosas así. Yo no cazo nada. ¿Nada? De nada, de nada. No, 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 no. Dejen los animales de surrula. No tenemos que despedir, Parry. ¿Para qué? Porque terminó el programa. Sí, sí. O nos quedamos acá hablando nosotros. Quedemos todos nosotros, que se vaya la gente. Vos te quedás, enano. Sí, me quedo. Dale. Chau, chau, nos vemos en el próximo programa. Chau. Chau, chau. Chau. La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi. El gusto de hoy, con el sabor de siempre. Presentaron Cocineritos. Con los auspicios de huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de Alcantara. Textando pormittel a todos los días. Gracias. Gracias.